Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche Y les voy a presentar a quienes me acompañan en este escenario esta noche ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!